especialmente al viceministro que nos acompañó hoy y es que la ley 1448 si viola el principio constitucional de la doble instancia que es el artículo 31 de la constitución al campesino o al propietario, a cualquiera que tenga una tierra solo le queda el recurso extraordinario de revisión y la revisión no es segunda instancia adicionalmente han habido unos casitos que se expusieron aquí por parte del viceministro y por parte del director de la unidad que yo tengo que aclarar y lo digo porque he tenido desde el primer debate hace un año las mismas diferencias el caso del toco quienes invaden el toco son miembros del ELN yo hablé con la hija de su propietario no le quisieron inscribir el predio siendo que fue comprado por el INCORA después del año 91 creo que fue como en el 94, 95 vendido por físico agotamiento de su padre que no soportó más invasiones y más amenazas de secuestro y abigeato ella lo quiere inscribir y no se lo aceptan sin embargo a los parceleros adjudicatarios y vuelvo a la tesis de las parcelaciones a eso sí le creen y a eso los inscriben y finalmente a quien le quitan o le irán a quitar es al campesino que compró de buena fe al parcelero adjudicatario que ese sí fue beneficiario de un despojo yo aquí no estoy diciendo que le vayan a devolver la finca al toco ni la finca a la Concordia ni la finca a Tokio a las familias a las que se las quitaron que el Estado ha debido compensarlas con la ley de restitución de tierras sí ha debido compensarlas pero esa tierra no se la pueden quitar al campesino que compró de buena fe y ese parcelero si demuestra que es víctima compénselo pero no desarraigue campesinos que llevan 25 años 20 años 15 años 12 años 10 años eso yo no lo he visto nunca nunca como lo he visto aquí entonces aquí se dice que se compensa la ley no lo contempla aquí uno de los representantes que ha hecho varias exposiciones porque yo veo que cuando yo traigo pruebas porque yo no hablo con suposiciones yo soy una persona seria mis pruebas son contundentes se angustian de pensar que se les va a destruir su mito fundacional con el que afincan toda la historia mentirosa de las FARC, del EPL y del ELN no señor no yo estoy brindando una fuente de información que está en el mismo estado y la responsabilidad del estado es hacer uso de esa fuente para aclarar el fenómeno de la disputa por la tierra yo no me estoy inventando nada entonces aquí salen una cantidad de historias que no son las que verdaderamente son en el predio específicamente de lo que estábamos hablando aquí trajeron a colación el predio la concordia me impresiona como omiten el asesinato de siete trabajadores por parte del ELN a manos del cura de la teología de la liberación que aquí se los nombré creo que es Alfredo de la Fuente Recio ah no aquí dicen que unos campesinos invadieron y tomaron posesión no señor esos eran frentes populares incluso creo que el ELN usaba el nombre de embriones de poder local y tengo declaraciones de jefes de frentes populares que me dicen que a partir de esas invasiones se derivaron varios frentes del ELN ¿por qué desconocen esto en Tokio? ¿por qué desconocen esto en la concordia? ¿por qué desconocen esto en el toco? Escribamos la verdad como es porque es un derecho universal aquí hubo guerrilla y claro que hubo paramilitarismo y hubo despojo de los dos pero no miremos por un solo ojo que eso no le hace ningún bien a este país en el caso de la concordia el señor Vende y la unidad no le registra el predio porque dice que no hay nexo causal entre los siete trabajadores muertos y la venta de la finca para mí eso es inadmisible no sé si para ustedes sea normal para mí no lo es nuevamente no es para que el señor vuelva y acceda a una finca que ya está parcelada o revendida es para que se le compense porque es su derecho la cotorrita insisto señor director no hubo desplazamiento en la cotorrita es falso hoy tengo el corazón desgarrado porque la familia Cerna se fue a vivir a un puente porque la sacó el ESMAD la familia que ustedes vieron aquí que no tenía ni colchones donde dormir en el caso del toco como les decía la señora Paulina Murgas presenta la demanda y no se la admite pero la unidad usa es el contexto que escribe verdad abierta para mí el contexto de verdad abierta no es un contexto fidedigno está ocultando la verdad de las invasiones del ELN y del EPL el caso Tokio todo eso que vieron de San Alberto son fincas prósperas no muy grandes no terratenientes como dicen aquí no 120 140 hectáreas no eran fincas grandes no eran fundos que entra el ELN y el EPL y después cuando hay cambio de control territorial yo no voy a negar aquí lo que es obvio en la guerra cuando entra un grupo nuevo lo que hace es asesinar a quienes considera auxiliadores y eso fue lo que sucedió en la masacre de Tokio que si existió lo que no es cierto además es que por esa masacre hubiera habido todo el desplazamiento y las compraventas eso es falso señor director en jueces quedó demostrado que la gran mayoría de los negocios jurídicos que se hicieron fueron antes de la masacre para que lo sepan eso quedó en el marco probatorio del proceso y desvirtuó el contexto que la unidad había hecho adicionalmente para mí es muy descabellado decir que por una masacre llegó un paramilitar y se robó 25 hectáreas perdón un paramilitar no se roba 25 hectáreas si se roba se roba las 3 mil ahí no hay nexo causal además siguen antiguos invasores que después fueron propietarios viviendo allí entonces no desfiguremos los contextos para darle realce a unos grupos y poder esconder la verdad de lo que existe yo he tenido muchas discusiones con el director de la unidad especialmente por San Alberto porque yo vi como recogieron la información y como la ocultaron en San Alberto todos los de las parcelaciones la Carolina la misma parcelación Tokio esta otra parcelación que me escapa el nombre en este momento la Carolina de Guerrero no de la Fragua no ahora se me escapa siempre fue el patrón idéntico no inventen cosas que no existieron y me me acusan que porque yo digo que es que hay vagos y hay avivatos sí señor aquí hay mucho avivato y avivato que es amigo y entre amigos el uno le reclama al otro y la unidad le cree y la unidad no corrobora la información ni contrasta las pruebas esa es mi crítica y tengo las pruebas que las presenté aquí por ejemplo yo les mostré una realidad a ustedes que es innegable y yo si considero que es importante aclarar que en ningún momento estoy pretendiendo descalificar per se pero si busco y seguiré buscando que se haga justicia a los campesinos que la ley hoy trata de criminales entonces si el campesino va a denunciar a la fiscalía al reclamante es un criminal no señor la justicia significa equilibrio y gran parte del problema de la lucha por la tierra aquí es que han habido mentiras recurrentes se requiere una modificación de esos aspectos fundamentales de la ley que hoy en su aplicación y en el curso de este proceso transicional obviamente han evidenciado falencias que están generando más desigualdad y diferencias y conflicto campesino contra campesino yo no quiero ver eso en el campo colombiano donde ellos ya vivían en paz no podemos olvidar que en el fenómeno de las parcelaciones no siempre fueron grandes terratenientes miren bien los que tienen esas ideas saben cuál es la mejor reforma agraria la herencia que me lo digan todos los que son de provincia que tengan una finca a ver qué les queda para sus nietos entonces no digan mentiras no es cierto que la ley contemple y reconozca a los segundos ocupantes aquí es importante aclarar que la ley no lo contempla lo contemplan los decretos los decretos expedidos por la unidad en vista de que no encontraron en las fincas al paramilitar armado hasta los dientes o al narcotraficante encontraron un pobre campesino y no voy a dejar de decirlo lo que encontraron fue un pobre campesino que lo que hacía era guardar los pollos debajo de su cama para que no se le murieran de frío cuando se encuentran que le van a quitar a un pobre campesino cuando empiezan a generar una crisis humanitaria sin precedentes es que sacan estos decretos y nuestra propuesta es que queden incorporados a la ley aquí el juez es el que tiene que decidir primero que quien es comprador goza de la buena fe simple ese cuento de la culpa hay que quitárselo al campesino esa es una carga que él no tiene por qué llevar la culpa del Estado no la tiene por qué cargar el campesino segundo a quien hay que compensar y a quien hay que dejar porque vamos a desarraigar al que lleva ya años y que tiene sus mejoras por qué creyendo todo al que dice ser víctima comprobémoslo primero utilizando las fuentes fidedignas del Estado el doctor Sabogal dijo que usan las fuentes del Estado pero yo aquí le pude comprobar que hacen caso omiso inclusive teniendo las pruebas en los expedientes no les interesa sino números 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 de restitución números y este debate para mí no es de números aquí yo no puedo aceptar una sola víctima campesina que compró de buena fe y que el Estado es el gran estafador no lo puedo aceptar ni una sola para finalizar nosotros tenemos la misión como congresistas de reformar lo que está mal y esa buena intención original no está dando sino claro por un lado estarán algunos contentos pero los que están hoy despojados por el Estado a esos hay que responderles y los que van a llegar a futuro eso hay que evitarlo señores eso hay que evitarlo yo señor Presidente acojo la intervención de Regina de la representante Regina para que usted se sirva a disponer lo pertinente para crear una comisión de seguimiento de la Cámara de Representantes y podamos de primera mano tener la información y poder hacer las reformas que sean necesarias esto no es como quieren hacerlo ver aquí una organización paralela de terratenientes que estamos viendo como acabamos con la restitución de tierras no señor esto es una causa justa una causa en defensa de la dignidad humana es una causa donde cualquier congresista se tiene que sumar y el gobierno lo tiene que entender así si queremos un mejor país yo creo que todos cabemos empecemos por dirimir las disputas y empecemos por entender cómo es que esto se resuelve sin hacer más daño al más vulnerable muchas gracias representante María Fernanda Cabal muchas gracias por su intervención de esa manera entonces damos por concluido el debate que había sido citado para el día de hoy por parte del centro democrático señor secretario siguiente punto del orden del día ¿cuál es? proyectos para segundo debate señor presidente fue aplazado una conciliación fue aplazado entonces el debate ya lo habíamos anunciado del partido verde porque la representante a Angela María Robledo tuvo unos quebrantos de salud hoy importantes de manera tal que no le permitió hacer el debate el día de hoy vamos entonces a vamos entonces a proseguir con el orden del día en este momento señor secretario tiene la palabra antes el representante Gómez Edgar Gómez gracias presidente yo quisiera simplemente dejar una constancia antes de iniciar el estudio de la segunda parte del orden del día en el siguiente sentido que es tal vez el mismo o la misma constancia que dejó el representante teléfono pedraza hace algunos días en lo que tiene que ver con las comisiones legales y me refiero de manera particular en mi condición de presidente de la comisión de investigación y de acusaciones de la cámara de representantes señor presidente no ha sido posible dado que las comisiones legales y su señoría han venido cambiando de manera sistemática los horarios a los que hemos venido estando acostumbrados de la plenaria y es posibilitado que este semestre de la comisión de acusaciones poco o nada ha podido adelantar de su trabajo de investigación les cuento que para el día de mañana la comisión de acusaciones había programado un trabajo para todo el día y por sorpresa porque me dicen no sé si es cierto que mañana va o va a estar convocada la plenaria para las 10 de la mañana y igualmente el doctor Romero en su condición de presidente de la comisión séptima de cámara ha convocado también para mañana a las 8 de la mañana lo que imposibilita totalmente la convocatoria que nosotros adelantamos quiero dejar simplemente esta constancia señor presidente para posteriores investigaciones en lo que tiene que ver con la inoperancia de la comisión dado que no se le da ninguna importancia tanto por parte de las mesas directivas como por las presidencias de las demás comisiones e invito como lo decía el doctor Teléforo Pedraza de ser así para que se modifique el reglamento interno y se dé por finiquitadas estas comisiones legales que se pueden adelantar cuando pueda aparecer un tiempo o los días sábados y domingos tal vez el doctor Pinto va a tocar empezar a convocar estas comisiones gracias señor presidente representante Edgar Gómez desde el lunes les adicé a todos los representantes de la semana pasada yo mencioné que íbamos a sesionar toda esta semana